Nunca soñamos, nunca pensamos, nunca obramos para llegar acá. No fue pensado. La política tiene esa cosa rara de que a veces nos da sorpresas. No tiene regla, a veces, Francisco, es así. Y sin embargo, de los días más felices que tenemos todos. Por la libertad que nos estamos manejando, por los sueños que estamos cumpliendo. No que son sueños en el sentido hipotético. Tenemos una agrupación hoy, miren todos los que somos. En la vereda, está fresco. Víspera de Semana Santa. Parecía como todo en contra, sin embargo, somos un montón. En una casita... El viento está a favor, como dice. Gracias, todos. O sea, lo menos pensado termina siendo lo más maravilloso. Y eso es el espíritu que reina en esta agrupación. Ustedes discúlpenme que haga referencia a otros lugares, pero el espíritu de la 62 está acá. Y es la única referencia que voy a hacer a nuestra vieja casa. Hoy el espíritu, cuando nos fuimos dijimos, la casa es una cosa, el número es otra. Pero lo que mueve la gente no es ni una casona ni es un número. Es el espíritu de la gente. Y hoy acá, yo miro a muchos de ustedes, y caramba, que si acá están los viejos, la guardia vieja de la 62 está acá. Sí, Rosa, te miro a vos. Entre ellos, la guardia vieja de la 62, el espíritu está acá. Y no le queremos robar nada a nadie, simplemente así son las cosas. Así son las cosas.